Le entrega el regalo a la niña, a la niña destapa unas llaves Mami para mi, si mamita para usted, usted se lo merece porque ha sido muy juiciosa Mamita nino, le pusiste chapa a mi cuarto Y entra el novio, cual francés de Kennedy Todo el mundo se da cuenta que es el novio el que trae un traje de paño más grande que él Una cara de huevón asustado porque es el terreno del papá Guiado por seis amigos gotereros que entran con una sola invitación Le da un pico en la mejilla, le entrega el regalo, ella coge y destapa ¡Oh! ¡Dos tiquetes! ¡Dos tiquetes para Mundo Aventura! ¡Vamos el domingo! Los deja al lado y de pronto se escucha Y entran ocho borrachos barrigones En una rasca porque vienen de otros tres, quince años, dos entierros Y el más borracho es el cantante, el cual trae el pantalón publicitario A lo bien eso es publicitario, si se vieron la hija del mariachi Eso solo eran huevas al vacío Y entra el cantante en esta mano el micrófono y en la otra el amplificador Y lo primero que dicen es ¿Dónde enchufó? Enchufa y pa, para, 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 pa, pa Buenas noches gente linda, gente bella En esta noche linda, espectacular De parte del mariachi, chupame este tenco en México En esta noche linda, bella, espectacular Para celebrar los quince años De la niña hermosa De la niña linda, de la niña bella, espectacular De parte de su papá Don Porque es un don tener una niña Trompetas A lo que vinimos Con todas Suéltenlas Si se dan las trompetas a repartir tarjetas Pero cantan las tres que se les contrata En la primera le dicen a la niña que es fea ¿No se han dado cuenta? Apaguen la luz Apaguen la luz En la nochecita En la oscuridad Con seguridad Te ves más bonita La otra que cantan es Y es chistoso ver al barrigón Que tiene un guitarrón Que es más barrigón que él Y piernas chiquitas Cantando Happy birthday To you To you Happy birthday La otra que cantan es Yo diré Si se la saben La responden Es mi niña Cada día más Hermosa Preciosa Es mi niña Bonita Se quita el sombrero Y se lo coloca La quinceañera Es mi niña La quinceañera no sale en esa foto Llorando de emoción No es que esa mierda pesa Se despiden los mariachis Con Graben la penca De un maguey Ahí están los que jartamos Ahorita Cierran la van Y se van Y es el turno Del plato frío De la noche El arroz con pollo Y no falta la mamá Coma papito Coma a ver Coma a ser todo Y vaya a ser fila otra vez Pero chuta Mami yo no tengo hambre ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que no? ¿Cómo a ver? ¿Cómo a ver? Que no quiero nada No tengo hambre Señor, señor ¿Me hace un favor? Sería tan amable Y me regala Para empacar Una bolsita Para el perro Mami no tenemos perro Y su papá Que marica Hay que llevarle Y pasa el DJ Gracias Pasa el DJ Apagando luces Vean se perdió Este marica cayó Pasa el DJ Apagando luces Suelta humo Coloca estroverse Coloca la partagüevones Esto llama partagüevones ¿Sí sabe por qué? Uno va a pedirles música Ellos no están escuchando Un rabo Y siempre hacen Y uno llega a la mesa Ya la pedí Agarra Mezclando en vivo Menos mal Que tal marica muerto DJ Alfredo Flechas Primo de Willy Ya sé la mezcla Vampiro Vampiro Me chupa el vampiro 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 Me chupa el vampiro Piro Ay Y eso es bendito Se levantan Todas las tías locas A buscar sobrinos Y los sobrinos Marica Para el baño Curro Quince años Estrato bajo Lugar Primer piso En obra negra Silletería Ladrillo Ladrillo Tabla Ladrillo Tabla Ladrillo La mamá Preñada Ella en toda Ella en toda mi comedia Está preñada Porque ella piensa Que profamilia Es un reality Con una botella Cada de esas Yo la tomé Yo estudié en la universidad Y es barato Es un moscatel De pasas No sé si acá lo venden Si ese vino Que es barato En borracha Pero al otro Dio uno En el baño El que pisó Esas uvas Tenía pecueca Y empiezan A entrar Los invitados Y la mamá Abre Yo lo conozco Yo lo conozco Yo lo conozco Yo lo conozco Yo lo distingo Yo lo distingo Y no me conoce Bueno yo lo conozco Yo lo conozco Yo lo conozco Ve que no entrará Y demás Y error Bueno Como todos ustedes Bien saben Yo los conozco Cuando llegue La chile maricela No quiero bonche No quiero muerto No quiero herido No quiero tomba No quiero nada Porque yo los conozco Y se me comportan Es una fiesta Surprise Cuando llegue La chile maricela Vamos a gritar Todos Sorpresa Chile maricela Que la bendiga Forever Amén Y no hay Y no hay Y no hay No hay No hay